El que ha escrito un beso, Diego la luna, en un pozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado De una ciudad, en este hotel, distinto A la hora de un santo, a la luz un instante Y ha hecho el amor por todos sus corazones, sus amantes Y no te dame, no es que se volván a sentir Que te digas, que te digas Y no te dame, no te dame, te hicieron la taza Haciendo mis sueños, te hicieron la taza Y en mi corazón, que yo no te leo por dentro Pero te llevo y me dame, no te dame, para siempre Haciendo mis sueños, te hicieron la taza